de la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Pueblo hondureño, hace días venimos luchando contra el coronavirus COVID-19, y déjenme decirles algo. Ninguno de nosotros escogió pasar por esto. Es algo que sorprendió al mundo entero, sin excepciones. Nuestro país hoy está enfrentando, con sus mejores hombres y mujeres, me refiero a los más de 9 millones de hondureños, esta dolorosa y triste experiencia, que arrebata vidas, como lo hemos visto ya en otros continentes, en otros países. Y que no distingue condición social o creencias. Es una enfermedad que puede contagiarnos a todos en la parte de salud, pero seguro va a afectar a todo el mundo, a cada hondureño, en lo que respecta a la economía. Como gobierno estamos haciendo lo que está a nuestro alcance, y vamos a seguirlo haciendo para salvar vidas. Esto incluye que los más vulnerables tengan alimento en su casa, en su mesa, para que sí puedan estar tranquilamente en su casa, aún con la presión de estar encerrados. Tenemos que hacerlo. Es por nuestro propio bien. Pero queremos que al que le haga falta, al que no tenga dinero, que no pueda salir, pueda tener este paquete de comida, mientras dura toda esta situación difícil de encierro. Esta es una extraordinaria operación en términos de el número de personas involucradas y el número de libras de alimentos. Se llama Operación Honduras Solidaria. Estamos hablando de atender a 800 mil familias, las más vulnerables, con alimento, y así beneficiar a 3.2 millones de hondureños. Al final, este esfuerzo es de todos los hondureños, de absolutamente todos, para los hondureños más necesitados. Dinero de la gente que regresa a la gente más necesitada. Esta es la operación de entrega de alimentos más grande en nuestra historia. No sólo en cuanto a la operación logística y entrega de alimentos, sino en cuanto a la demostración de una enorme solidaridad generosidad. En este momento estamos verificando la elaboración de todos estos paquetes o bolsas que a partir de mañana van a salir con destino a las casas de los más necesitados. Repito, esta es una entrega casa a casa. No tienen por qué salir de sus hogares. De hecho, si usted no está en su hogar, no va a ser beneficiado. Hemos recibido bastantes preguntas sobre qué contienen las bolsas. Aquí, Kevin, me gustaría que rápidamente pueda explicar los dos componentes, el de los productos para la higiene, productos sanitarios y los productos alimenticios. Correcto, los productos de higiene y de aseo personal tenemos lo que es papel higiénico. ¿Papel higiénico? Correcto, tenemos jabón para lavar ropa, tenemos gel de mano antibacterial y también el jabón líquido y cuatro mascarillas. Cuatro mascarillas, por familia. Por familia. Muy bien. Y todos estos productos no perecederos suman 18, me había dicho. Correcto. Muy bien. Entonces, como verán, aquí va arroz, aquí va café, aquí va avena, azúcar, harina de maíz, maseca, esta es harina de trigo, manteca, margarina, pasta, esta es sal, espaguetis, cubitos, sopas, consomé. Esto también hasta pasta de salsa de tomate. Y van a ir para atender 15 días y después regresamos para cumplir el mes, los 30 días que habíamos dicho. Muy bien. Como decíamos, tiene mascarillas, gel antibacterial, jabones, dos tipos de jabones, jabones para lavar ropa, pero también jabones para lavar sus manos porque eso es clave. Y jabón líquido, porque de esa manera no tiene el factor de que si es una barra de jabón, alguien está contaminado, puede contaminar al otro. No. La idea es que el jabón que va en líquido pueda usarse con la mayor rigurosidad posible y evitando la transmisión. Van frijoles, azúcar, café, en fin, todo lo que ya hemos explicado. 18 productos no perecederos para que usted pueda tener durante 15 días para una familia de entre 4 a 5 personas. Queremos asegurarnos que estos insumos vayan en cada bolsa que entreguemos. también en estas bolsas va una información muy valiosa, muy importante, que aquí la tiene el ministro de Defensa. Gracias, general Díaz. Aquí van indicaciones muy importantes que usted debe saber, que todos debemos de saber. Estamos hablando de cuáles son los síntomas, estamos hablando de las recomendaciones que se deben de seguir y también estamos hablando de algo tan básico como lavarse las manos con jabón. Lavarse las manos con jabón es lo más efectivo para matar el virus. Desde luego, el uso de la gel antibacterial y cómo usar la gel antibacterial. Así es que esta información también va a ir en la bolsa. Como ven, este es todo un equipo que no descansa. Miren aquí. Y así como aquí tenemos, Coronel Girón, ¿cuántas poderes de este tipo? ¿Dos poderes aquí en la capital? La capital y una en cada ciudad. Una en San Pedro, otra en Choloteca y otra en Seiba. Como ven, es un equipo que no descansa. Trabajan por ustedes como verdaderos patriotas porque sabemos de su necesidad, sabemos de su preocupación y vamos a apoyarlos. No están solos con patriotas. Hay todo un contingente dándolo todo por ustedes. Con esta acción coordinada, estructurada y acorde a la situación extraordinaria que estamos viviendo, mañana comenzaremos la entrega aquí en el Distrito Central y nos desplazaremos a los departamentos, a cada municipio, barrio, colonia, cacerío, donde se necesite. Pero además existen otros esfuerzos como el de Banasupro Móvil, como las entregas a domicilio que están haciendo supermercados, mercados de abasto, y sobre todo también quiero mencionar muchas organizaciones no gubernamentales, fundaciones, empresas, iglesias que están atendiendo a mucha gente. Y habrá un segmento de los más necesitados que viven en lugares más remotos que la red humanitaria nos ha dicho que también ellos van a complementar este esfuerzo para llegar hasta allá. se los digo de todo corazón todo esto no servirá de nada si cada uno de ustedes y nosotros no hacemos nuestra parte. Lo más importante es quedarse en casa. Esta operación va a ser coordinada por nuestras fuerzas armadas por nuestros militares con el apoyo de la Policía Nacional y le da una instrucción al General Moreno Cuello que este tipo de ayudas debe de manejarse de la manera más transparente sin tendencias ni políticas ni de creencias en términos de credo en términos de raza de ningún tipo. Y el que quiera abusar de esto usted inmediatamente General me lo pone la orden de donde debe estar porque con esto no se juega. aquí es para todo el mundo que más lo necesite. Vamos a hacer una operación grande para llegar a la gente pero debe ser grande también en transparencia en solidaridad para que llegue repito donde más lo necesite la gente la gente que más está ansiosa y no tiene dinero queremos que le llegue a sus manos. Quédese en su casa con eso usted va a contribuir mucho y empresarios la gente que más tiene este es el momento de volcarnos y ser generosos con los demás. Súmese a esta operación de Operación Honduras Solidaria.